El fin de… Confianza plena. …quiero decirte que participé en el concurso de agentes hace un tiempo. Soy el de Monterrey. Te comenté que me inspiraste en su momento… ¡Hola, Lalo! ¿Cómo estás? Mi boda es el mismo. Lalo, 15 kilos has perdido, crack. Enhorabuena, amigo mío. Muchas felicidades. Y encima te casas en un mes. Hostia, sos la polla, tío. Te vas a ver el traje como un pincelito. Gente, yo no tengo ningún traje para la velada. Y me la va a pelar. Creo que voy a ir… No te voy a decir chándal, pero rozaré chándal. O sea, pantalón corto, camiseta corta y a mamar. Ni traje ni pollas, full verano. Camiseta negra corta, pantalón corto negro y a mamarla. No, no, no. Paso de traje, chicos. Paso. Paso. Es que no tengo ningún traje de nada. El año pasado, como me lo regalaron… Díjame, si me lo regalan, los de Z en gana top. Este año no tengo. Lo siento, no tengo, señores. Con la ropa de Auron, sí. Me va a enviar ropa, de hecho. Sí, sí. No, 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 no. De hecho, Reven también me ha dicho de… Ibai, poder sin traje, que me da pereza en verano. Igual que te salga de los huevos. Solo faltaría. Vale, ya de la velada cuatro. Qué poco queda, eh. Muchas gracias, Trujol. Otro que se sumó. Menos diecis… Trujol, mucha… Qué grande, Trujol. Offliner de corazón. Oye, aquí la gente… ¿Está todo el mundo perdiendo peso? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿El chat? ¿Esto es el chat de Yados Fitness? Qué locura es esta. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, Emilio. Saludos desde El Salvador. Saludos, Emilio. Espero que vaya bien. Ibai, picas, carnes… Es verdad, ha empezado el draft. ¿Qué es esto, tío? A ver, señores, draft… Que es que lo han enchufado en mitad, el draft. Bájame un poquito esto. Somos lado azul. 6-4 contra 6-4. Eh… Skarner, Zira, Tristana… Zira, jungla para Maxi… Y el puto Koldo va a jugar Iber. Qué hijo de puta. Lo puso ayer por Twitter. Mirad su Twitter. Será gilipollas. Lo puso ayer por Twitter que iba a jugar Iber. Y era verdad. Será gilipollas, tío. Eh… Jinx… Bueno, setup de superescalado para UCAM. La verdad. Setup superestándar de superescalado, con Iber, dos carries y Casante Top. Bastante estándar. Les queda cerrar con el support, pero no creo que el support sea nada extrañísimo. Aunque es verdad que no tienen a Nautilus, ni tampoco a Rel, ni a Leona. Así que, bueno, ahí veis que… Usted sería raro, ¿eh? Jinx Nami. Hace tiempo que no veo Jinx Nami. Nos saca la carta de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, que va a jugar ahora. De hecho, en la Euro Cup, a las 9 de la noche, va a ser Alistar para UCAM. Súper, súper, súper escalado para UCAM. Nosotros tampoco escalamos mal, al fin y al cabo. Pero, evidentemente, tenemos que ganar el early game. Sobre todo con Leona. Sobre todo aprovechando un poquito a Skarner. Y, sobre todo, también aprovechando a Zyra, que es verdad que Zyra es muy, muy buena en dos o tres ítems. Pero, evidentemente, al principio, puede tener mucha más utilidad que Ivern. A ver, Ivern, al final, utilidad tiene siempre. Pero Zyra, obviamente, un gan que decir al level 3, 4, al 6. Puede ser muy, muy peligroso. Y más teniendo en cuenta que tenemos Leona en el equipo. Me gusta nuestro draft. Es un poquito más agresivo. Me gusta ver a Random en Tristana. Creo que es uno de sus mejores campeones, si no el mejor, junto a Ezreal. Me gusta ver a Maxi en Zyra. Sabéis que Maxi es un jugador bastante carry, que, de hecho, de sus mejores campeones es Nidali, que es un jungla P, que no tiene nada que ver con Zyra, pero, bueno, más o menos es de ese estilo. Y en la botlane, Rooks con Leona también. Uno de sus mejores campeones. Zeri Leona, una botlane bastante más reconocida por nuestra parte. Shai Karrick, últimamente, estaba jugando mucho con Asha también. Vuelve a un pick un poquito más tradicional. El serbio, que para mí está haciendo un temporadón brutal. Y me gusta, me gusta Zyra. Como dice en el chat, creo que es muy buena contra Jinx. Creo que Zyra puede ser muy buena también contra el propio Alistar. Puede ser muy, muy molesta al principio. Todo el tema de las plantas, todo el tema del slow, yo creo que les perjudica muchísimo. Y, por supuesto, combinado con Leona. Es una combinación muy peligrosa Zyra-Leona. De hecho, son dos supports que dan muchísimo asco, pero Zyra ahora, ya sabéis que de support tiene poco y está llevada a la jungla. Jugó el Joya con Zyra la primera jornada del Alec contra G2. A nivel individual, yo creo que lo hizo bastante bien. El partido lo acabamos perdiendo, como casi todos el Alec, lamentablemente. Rip. Y aquí Maxi, que va a sacar a Zyra. A ver, setup de superescalado para UCAM. Es decir, si esta partida llega al minuto 35, os diría que nuestras posibilidades de ganar son entre 0 y menos 0. La verdad. Si esta partida llega al minuto 35, nuestras posibilidades de ganar son entre 0 y menos 0. Sobre todo, si al minuto 35 llegamos en igualdad de condiciones. Evidentemente, si al minuto 35 llegamos con un alma de montaña, 4.000 de oro por delante, con un posible Nashor, obviamente podemos ganar la partida. Pero estaría bien que al minuto 30, 35, esto esté decidido. Y sería ideal, sería espectacular, pues poder terminar incluso antes la partida para nosotros. Porque el escalado que tienen es muy, muy peligroso. Al final, Ivern con dos AD carries es muy peligroso. El propio Casante también puede llegar a ser muy, muy peligroso contra nuestra setup. Y es verdad que Corki ya no escala quizá tan, tan bien, pero sigue teniendo buen escalado. Y más con Ivern en el equipo, un campeón que en tres ítems puede ser una putísima locura. Vamos a ver qué tal el matchup de la top lane. Skarner me gusta, creo que está completamente roto. Creo que nosotros cometimos un error dejándolo abierto en la LEC. Es verdad que Merced entendía que ese daño progresivo de Brandt le podía venir bien a la hora de poder bajar a Skarner, pero aún así me parece un campeón totalmente absurdo, de estos campeones de mierda, de Riot, con todos mis respetos que no vienen a cuento de nada, te paraliza, stun en grupal, se salta a una puta pared. O sea, ¿qué estamos hablando? Obviamente Skarner tiene sus debilidades, pero creo que en general es bastante fuerte. No conozco en exactitud el matchup contra Casante. Entiendo que Skarner debe tener ventaja en línea, pero bueno, obviamente Casante ya sabemos lo que es al level 6, que al final es un campeón que, independientemente de qué matchup tenga línea en nivel 6, te puede ganar el uno contra uno solo por el órdago y por el kit de habilidades que tiene al level 6. Pero ya veis que toda la presión la tiene Marky. Marky al final, la línea está bien. Es lo que tiene que tomar son buenas decisiones, tanto con el teleport como sobre todo teniendo un buen control de mapa, que es muchas veces lo que más factura le ha pasado al top laner, que ya estuvo en Movistar Raiders la temporada pasada. Ahí nos ponen las runas, que yo creo que no hay ningún tipo de novedad en nada. Reverberación para Alistar, también para Leona. Press de ataque intensificado para Tristana en medio. Zira que va con Cometa Arcano en la jungla. De momento Maxi que está limpiando toda la jungla y está paseando hacia el carril inferior. Esto va a hacer que Ucam yo creo que vaya a guardear el Tribus y de hecho ya lo han hecho y están pingueando el carril inferior. Me imagino que saben que Zira puede bajar a bot, principalmente porque están pusheados y se pueden imaginar que está paseando hacia el rojo. En medio Corki que está teniendo un poquito de presión contra Tristana. A ver Random cómo tiene la oleada. De momento la tiene bastante bien. Sube al 4 Corki que va a pushear con la metralleta. Buen tradeo. Ahora por parte de Vaca, tiene que tener cuidado Random que va a subir a nivel 4. Lo tenemos. Y de momento Zira se dirige al carril inferior. Se va a hacer el cangrejo de bot. Zira sin demasiados problemas. Alistar que lo sabe. Estamos pingueando a Alistar. Sabemos que está en el Tribus. No creo que haya de momento pelea 3 contra 3, aunque está bajando Iberna al carril inferior. Ya tiene Leona las tres habilidades disponibles. Muy importante tener con Leona el kit entero. También para Alistar, por supuesto. Esa hoja del Zenit WQ para Leona, que es clave para poder jugar cualquier tipo de escaramuza. Ha perdido un poquito de vida Rooks, así que cuidado, porque de momento estamos siendo un poquito pokeados por los cohetes de Jinx, así que no me gustaría hacer un 3 contra 3. Y parece que Iberna también se va. Zira que se ha ido, así que no hay ningún tipo de actividad en la botlane. En top, Marky, que está jugando en uno contra uno. Casante, que parece que le va a ganar incluso el tradeo. Cuidado, porque Skarner tiene las de ganar, pero me ha preocupado bastante. Salta Random, la turuta que le va a dar. Bien Random ahora, controlando el ganqueo de Iber. Random que está tocado. Ha comido mucho pokeo de la metralleta de Corky. Creo que se ha comido alguna bomba de fósforo. Vaca que va a aprovechar también la hierba de Iber para tradear. Y esto va a hacer que se tenga que ir Random para base. Corky que está metiendo mucha presión en el uno contra uno. No a nivel de minions, que en ese sentido sí que está farmeando bien Vaca. Random, perdón. Cuidado, porque Maxi está en bot. Iber lo ha visto. Tres contra tres que va a ser denegado totalmente. Queremos crashear y queremos pushar esta oleada para que no puedan congelar. Creo que lo hemos conseguido. Hemos visto a Iber. Se va Maxi y va a farmear los madre de Dios. Random, la madre que te parió. De hecho, Vaca le ha salido mal. Hostia, el salto para limpiar la oleada. Me cago en tu puta madre 400 veces. Es verdad que no debería morir contra un Corki que no tiene maná, pero no había querido gastar el teleport. Ahora sí que lo va a gastar. Vaca, que aún así no la salió bien. De hecho, se ha comido un golpe de torre, se la va a pelar, porque va a volver con el TP. Así que va a ser simplemente TP por TP. De hecho, Random se va a quedar una oleada más. La madre que lo parió. Se quiere quedar ahí esos últimos minions. Y ahora sí, TP por TP, 45 minions a 44. Obstinatus, que quizá quiere iniciar. Cuidado con Shaikari, que sabemos que está en un momento bastante malo de la partida. Jinx también. De hecho, ventaja de momento para la bolding de Ukam. Parece que este Jinx Alistar está funcionando mejor y de hecho, tenemos problemas con la wave de bot. Porque se nos va a quedar en un momento de mierda esta wave, no vamos a poder crashearla y la va a congelar totalmente Kenal. Kenal que está ahora mismo con ventaja. Las cosas como son. Level 6 para Random. Ivern está preparado en medio. Ivern es level 4. Le quiere dar la turuta. Lo hemos visto. Aparece, tiene el salto, se va, no pasa absolutamente nada. Tenemos información de Ivern. Vamos a pinguearlo. Cira está ahora mismo en el sapo. Creo que está esperando también al blue, así que va a esperar a los buffos. Me preocupa un poco la situación de bot. La oleada se nos ha quedado en un mal estado y nos sacan 20 minions. Es verdad que ahora Jinx se ha pusheado, así que creo que Shikarri recoge toda la oleada sin demasiados problemas. Tiene ventaja en bot ue Ukam. Nos están ganando los contratos en bot y me gustaría saber exactamente por qué. Es verdad que esa diferencia de minions es un poco fake, porque Shikarri va a recoger la oleada, pero no conozco tanto el matchup de bot como para saber si esta ventaja es normal en este dos contra dos. La verdad. Lo siento. Los de la calidad. ¿Qué pasa con la calidad, gente, del streaming? Está a tope, ¿no? 1.080. No, no puedo hacer nada más. Kevins para Maxi. Se ha llevado dos, no los tres. ¿Por qué no se ha llevado el tercero? No lo sé, solo dos. Bueno, solo hay dos Kevins o qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Maxi es level 6. Vamos a ver. ¿No estaba en 1.080, gente? Ah, ¿no? ¿En serio? Ah, pensaba. Shikarri aguantando en bot. Rooks level 4. La oleada, al menos, que está siendo pusheada. La está pusheando Jinx, así que deberíamos recibir la oleada sin demasiados problemas. Y además, no tenemos peligro de dive. Lo que sí va a ver peligro es de dragón. Dragón que se va a llevar ucam. No creo que lo vayamos a pelear, aunque no estamos en un mal punto. Shikarri es level 6. Dragón, Heistek, ¿vamos a pelearlo? No, ¿no? De hecho, Skarner se mueve. Vamos a pelearlo. Lo sabemos. Rooks no tiene E. Viene ucam. Son cuatro. Nos echan. Random se mueve. Maxi está. Random se mueve. Va a haber pelea. Colapsan sobre Rooks. Rooks tiene que flasear. Cagada y primera sangre. Nos hemos quedado a medio camino de pelear y no pelear. Cagada. Primera sangre y dragón. Cagada. Importante por parte de nuestro equipo. Error de comunicación que para mí hemos dudado de si ir o no ir y mientras dudábamos de si ir o no ir ha colapsado ucam. Bien hecho por parte de ucam. Yo creo que muy buen colapso porque han dicho bueno, están divididos. Por lo tanto, si están divididos y el focus es sobre Leona, lo vamos a ganar siempre, ¿no? Ahí quizá deberíamos haber decidido si ir o no ir. Fijaos, ¿verdad? Aquí estamos divididos en un dos y dos, ¿vale? Entonces, aquí ucam dice esto es un cuatro contra dos a favor. ¿Podemos hacer engage sobre Rooks? Bueno, es que Rooks se ha metido en la hierba directamente. Sí, sí. Esto ha sido digamos que en la jugada portuguesa. Vamos a dejarlo en la jugada portuguesa porque se ha metido directamente en la hierba. Es que ni siquiera ucam lo ha buscado. Y una vez Rooks se ha metido en la hierba pues se ha muerto. Ahí al final entiendes con Leona que quizá lo óptimo no es focusearte a ti que si te focusean ganas tiempo y te vas pero te mueres. O sea, al final te acabas muriendo por mucha Leona que seas porque no dejas de ser una Leona al level 5. Cagada. Cagada por nuestra parte. No pasa nada. Hay que seguir pero hay que tener cuidado porque lo hemos dicho. Jinx en ventaja es peligrosa. Si ucam aguantaba el early estaba bien. Bueno, se han llevado la primera sangre y se han llevado el dragón gestec. Me gustaría ver un poquito más de actividad por parte de Maxi puede juntar con Rooks en algún sitio. Rooks que de momento es level 5. Sube al 6. Sai Carry que pusea y ahora con Jinx vamos a tener un problema fuerte. Esa Jinx da bastante miedo. Se ha llevado el dragón gestec que al final aumenta un poquito sus estadísticas casi de manera gratuita por el dragón que se han llevado. Se ha llevado la primera sangre. Tiene ventaja de minions y está 790 de euro por delante. Necesitamos un poquito más de actividad. Cuidado con Marky. Llega el hórdago de Casante. La de toda toda la vida por parte de Casante que ya quiere ganar el uno contra uno en la Unstoppable por parte de Sidney Bakilao. Playado completamente. Pues le gana el uno contra uno. Lo decíamos y siempre hablamos por parte de... Hostias, cuidado. Llega la pompa, llega la bomba de fósforo... Maxi, nada, ¿no? Bueno, nada. Sí, decían en el chat... Menos mal. Menos mal. Menos mal lo que nos faltaba. Menos mal lo que nos faltaba. Decían en el chat que en cierre le sacan muchos minions ahí. Vernés, correcto, pero hace falta un poquito más de actividad. Cuidado con esto. Me gusta. Llamarada solar. No impacta. Ulti por ulti. Bueno, es lo que tiene Casante en el uno contra uno. Tiene demasiadas herramientas para poder ganarte. Vamos a ver esto. Se come la Q. Se mete el unstoppable. Le mete debajo de torre. Se tanquea dos torretazos. Ha flasheado Casante. Y aquí, con el unstoppable, le para la ultimate. Es muy fácil, además, de parar la ultimate porque es que se ve la ulti de Skarner. Entonces, si tienes el unstoppable disponible, vas a hacerlo. Putada y cagada. Putada y cagada. Cuidado con esto. Si hay carry en problema. Si hay carry, flashea. Viene ahora Rooks aguantando el dive. Madre mía, Alistar. Qué asco que da. Lo que acaba de aguantar debajo de la torre. Nos liberamos del dive. 0-2 en el marcador. Alistar, que ha conseguido sobrevivir. Y nos vamos a llevar los Kevins de la grieta del invocador. Quieren tirar placas de bot. Cira llevándose los Kevins. Pero esto está un poquito complicado. Estamos a 1.000 de oro, pero hay demasiada ventaja. Ahora mismo en… en Jinx. Viene ahora Random apretando en ese trade uno contra uno. ¿Por qué tenemos 5 Kevins si no 6, gente? No lo entiendo. ¿Por qué tenemos 5 Kevins si no 6? ¿Qué ha pasado? La Jinx es un problema. Sí, sobre todo por la setup que tienen. O sea, de hecho, lo hemos comentado en el draft, ¿no? Que todo lo que sea ventaja para Jinx es una putada y le saca 1.000 de oro. No estará mal el Hood. Tiene que tener 6 Kevins, ¿no? ¿Por qué pone 5? Tiene que ser 6. O sea, ¿por qué tiene 5? Cuidado. Cuidadito. Ha hecho solo 2 en la primera. Ya, pero ¿y el otro quién lo tiene? ¿El otro Kevins ha desaparecido? Sí. Habrá smiteado 1 o Iber, pero tiene 0, Ucam. No lo entiendo. Cuidado, Rando. Cuidado, Rando. ¿No tiene salto? ¿No tiene salto? ¿Qué ha pasado? Bueno, no lo he visto. Bueno, se ha liberado. ¿Qué ha pasado? ¿No tiene salto o qué? Bueno, supongo que no tenía el salto. Habría utilizado la W. Estamos perdiendo el early. Ya, sí, 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 está jodido. O sea, no estamos fuera, ni mucho menos de la partida, pero vamos a tener que sacar algo los próximos minutos. Vale, Rando vuelve con el tele. Rando está en una muy buena posición, la verdad. Hacen 2 para no revelarle el posicionamiento, Ibai. Ah, Ignacio, puede ser. Sí, y con 5 te sirve. A ver, yo soy fan de tener 6 Kevins. Tampoco sé si es muy worth no hacerte un Kevin para no revelar posicionamiento. Sinceramente. Pero bueno, con 5 es suficiente, ¿no? Es verdad que tampoco necesariamente hace falta tener 6. Bueno, me sirve, la verdad. Rando, que yo creo que no tenía la W, pero bueno, se ha librado. O sea, no tengo nada que decirle. Está bien en la partida, de hecho, tiene ventaja. Maxi también tiene ventaja. Y ahora la que hay que conseguir es quizá para no… Mirad, los Kevins la verdad que están de puta madre. No tenemos 6, pero estamos de puta madre. Placa en medio. Qué bien. Está ahora mismo random a jugar alrededor de Tristana. Llega también la bomba para llevarnos esa placa extra. Dicen que gol de Georgia, por cierto. Cuidado, cuidado, que hay pelea. Cuidado con Obstinatus. Viene el combo de Alistar. No ha sido demasiado bueno. Aún así, Maxi tiene que flashear. Bueno, viene Simmi Back por la espalda. Viene Simmi Back con todo. Llamarada Solar, Obstinatus, que ha caído. Es un 1x1. Shikari salta. Jinx pegando. Jinx está melere. Todo el mundo, pero qué cojones se está haciendo Jinx. Llega la ulti de Casante. Vaca ha tocado. Vaca se puede morir. Shikari sigue vivo. Random salta. Puede matar a Koldo. Koldo que acaba muerto y Casante que es estúpidamente roto. Pero aún así, la teamfight es nuestra. Justo ha llegado la teamfight buena. Lo de Casante es vergonzoso. Madre de Dios y de mi vida. Se ha metido con el órdago debajo de la torreta. Se ha llevado una doble. Se va vivo y de momento es inmortal. Bueno, vamos a tener un gran problema. No sé qué coño ha hecho Jinx. Hay que ver la repetición. Te va a parar el back. Ya lo sabes. Te la pela. A ver qué ha pasado en esta jugada. El engage de Obstinatus no ha sido maravilloso. Vamos a verlo. Llega la ulti de Zira. Tampoco ha sido muy buena la ulti de Maxi. Ha cortado un poquito… ¡Ay, que te mueres, vaquita! Pues no. Se muere, pero hijoputa se ha rasgado una kill. Uno por uno. 5-4 en el marcador. Kill para Tristan y kill para Jinx. ¿Worth it? No lo sé. Yo creo que no, pero bueno, más o menos igual. La vaca se murió, pero la vaca antes de morir dijo, pues, yo también te meto el combo. Bueno, la ulti de Maxi no ha sido muy buena porque es verdad que ha parado un poco. Me vas a poner esta replay. Ahora me da la otra. Mirad esto. Qué lástima aquí. No sé si hacía falta que Random saltase. No. No. ¿Verdad? Yo creo que no. Sin salto no lo mata. No tiene rango. Tristan a level 11. Puede ser, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo creo que no hacía… Yo creo que lo mataba sin saltar. No, ¿no? A ver, esto es lo típico que dices, salto y lo mato seguro. Pero claro, la verdad que Alistar ha dicho, bueno, antes de morir, antes de morir, quiero el cielo. No hace tan gana. Demasiadas mujeres. Bueno, por lo menos el alma será una mierda. Espero. No va a ser un alma infernal. Espero. Queremos tirar la torre de medio. El heraldo se lo está haciendo Maxi. Tradeo de objetivos. También en la partida igualada. Minuto 15 y medio. Llega al minuto 15. El peor minuto de Koi. El minuto que a todo el mundo le pone nervioso. Ese minuto 20. Alma Tecnoquímica. Grande, Rayot. Así me gusta. Podéis sacar a Skarner. Quiere pelear también el heraldo. Ucam que lo quiere todo. Está llegando random a la pelea. Cuidado con esto. Vamos a ver si Ucam llega a tiempo. Deberíamos poder smitear. Llega al rayo. Se lo lleva Maxi. Se lo lleva Maxi. Level 10. Maxi va muy fuerte en la partida. No ha tenido mucha actividad en el league game, pero lo que se ha hecho ha sido reventar en campamentos. Y ahora, obviamente, si esa ventaja la traslada a las teamfights, estaremos contentos y felices. Estamos, de hecho, por delante en el marcador de oro. Ahora no, porque Simibak se va a llevar la torre y Simibak es un monstruo. Simibak es un monstruo. Bueno, Casantes va a ser duro. Torre que se va a llevar random. Tenemos el heraldo. Podemos también tirar medio. El marcador de oro que se queda completamente igualado. Ibaka que quiere rotar. Ve a Obstinatus. Lo ha visto. La torre de medio que la podríamos tirar con el heraldo. De momento, no la queremos tirar porque va a caer prácticamente de manera natural. Este va a quedar un golpe. Minion de mierda. Gracias. Qué bien. Torre de medio. Sin necesidad de tirar el heraldo. Shy Carry, que se ha llevado una doble en la teamfight anterior. Tenemos Kevins, tenemos Tristana, tenemos heraldo. Creo que no vamos a tirar la torre. Ucam que lo quiere defender. Teleport y Margarita. Ucam quiere defender esta torre. Ha dicho, no, no, esta torre la defiendo. Bueno, pues has gastado Margarita. No te importa tanto, pero el teleport de Casante que tiene mucho valor. Me representa esa torre que aún así random la podría acabar tirando. Random le saca 1.300 de oro a vaca. Cuidado, que ya tiene la hoja del rey arruinado. Casi el segundo ítem. Camino del segundo ítem. También Shy Carry, que está ahora mismo en un momento dulce de la partida. Y esa doble le ha venido muy, pero que muy bien. La torre de top tiene mucho valor, sobre todo para Random. Random ha terminado el Navori. Madre mía, cómo va Random, eh. Madre mía, cómo va Random Taker. Cuidado con el checo, que está en un punto dulce. Como consiga tirar, y encima Tristana con Kevins es maravillosa, es pesada como su puta madre. El que va muy por detrás es Marky, eso es cierto. El otro día decíamos que Scarner estaba muy roto. Bueno, cuidado con Scarner, porque si juegas contra… ¿Qué ha hecho que la Zeri vuelva al meta? Bueno, se juegan muchos hipercarris ahora mismo, otra vez. Jinx y Zeri están de moda. La verdad que están bien. En cuanto a itemización, creo que están en un momento bueno, con Huracán, el electrificador este de los cojones, luego el Filo, escalan bien. Está viendo también mucho Ivern en las partidas, mucho Tank en top, como que te encaja la setup, ¿sabes? Bastante. Maxi, basta las trancas también, A ver qué hace de segundo item, Maxi, Rilay de manual. Gracias, Maxi. Rilay y Leandri, a dar asco, a dar asco como una rata. Eso es lo más importante. Dos minutos para el siguiente dragón. Nosotros ahora mismo, es verdad que Kuka me ha escala muy bien, pero estamos en un momento muy dulce. Zeri, sobre todo Tristana, Tristana ahora mismo es un cañonazo, pero brutal. Random, por favor, controla bien los saltos. Rooks escondido, quiere haber pelea, Alistar lo ve. Cuidado, hoja del Zenit. Se ha tirado Rooks con todo. Esta hoja del Zenit no ha sido buena. Llamarada solar, llega el Zap, llega la ulti, flash de Rooks, torre que hemos tirado, jugada portuguesa, vamos a dejarlo ahí. Jugada portuguesa, bueno, hemos tirado la torre, me sirve. Flash de Rooks, jodienda de las grandes y Marky está al 11. Lo de Marky yo no lo estoy entendido ahora mismo. Está al level 11, que a mí alguien me lo explique. Bueno, va a subir al 12, no ha subido al 12, sí que ha subido al 12, pero es que está al mismo nivel que ese, cari, qué cojones ha pasado. Bueno, jugada portuguesa, eso sí, la torre ha caído, eso sí, estamos por delante, eso sí, es un tres torretas a uno, eso sí, tenemos un problema en la top lane. La verdad, ese casante da mucho miedo, por lo menos tenemos daño repartido, ¿no? Zira le da bastante por culo y evidentemente Tristana y Ceri también, sobre todo Tristana en este momento de la partida. Pero Marky está mal, ahora mismo, aunque completa el segundo ítem, ese abrazo invernal, si no me equivoco, que lo tiene prácticamente cargado y al final, bueno, veamos qué utilidad tiene Skarner. A ver, no quiere saber nada, va directamente, se va. Bueno, no, se ha ido, no lo ha visto claro, ha dicho, no lo veo claro. Se puede haber quedado, Marky, porque tiene el teleport disponible, pero quiere juntarse con su equipo. Random, que quiere tirar la torreta del carril inferior, mira, mira, Tristanita, que viene con la bombita, mira, Tristanita, que viene con la bombita, el daño que hace, madre mía, a Tristana le dejas 4 segundos y te roba la nevera, la Play, la televisión y 11 euros del Paypal. El Blue, que nos lo quedamos, Maximiliano Maxi, cerca del Relay, Shaikarri el Servio, Marcos Dolaneta en medio, Alistar quiere el engage, no llega. Rooks está al 8. Ah, Flash de Vaca. Flash de Vaca, ¿cuándo? Si estaba en top. ¿Le ha pillado Marky? Ah, porque Marky ha flasheado, es verdad. Sí, sí, no lo hemos visto. Flash de Skarner por Flash de Corky. Worth it. In my books, en mis libros, worth it. Llega la hoja del Zenith, llamarada solar, el engage, es bueno, el capitán Rooks lo hace bien, viene sin viva con el engage, se tiene Kiruka, Marcos pega, Marcos pega, Marcos pega, viene Random con el salto, bomba, 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 le va a pillar a Skarner, o Skarner pilla a la Vaca, mejor dicho. Kill para Marcos de Olañeta, que está volando ahora mismo por la grieta del invocador, Ceri, en dos ítems que ya se empieza a notar, y lo más importante, señores, no hay summoners en Kenal, el dragón es nuestro, así que el alma se para de manera directa, que es verdad que es tecnoquímica, pero oye, mejor que no lo tengan, ¿qué quieres que te diga? Y Sk, Sk, Skarner que va para la top lane, y lo más importante, Jinx sin summoners, que engage, hizo el capitán, Rubén Barbosa, da Sousa, Vitinha, Nuno Méndez, dos Santos, Aveiro, con la hoja del Zenith, y la llamarada solar, Jinx que se lo comía todo, y aquí Sikari pegaba, absolutamente de gratis, Random también dice, salto, y Koldo que se va a quedar sin flash, y qué importante, es el flash de Koldo, no se ha muerto de milagro, el jungla murciano, bien, importante, Sikari camino del tercer ítem, últimas palabras, Last Whispers, ¿cuál quieres que sean tus últimas palabras, tu última escena? Camino del tercer ítem, casi en el tercero, Sikari de Olañeta, cuidadito, qué temporadón del serbio, ha sufrido mucho en el dos contra dos, yo creo que más por una cuestión de matchup, también por un miedo de life, incluso, y toda la ventaja de Ucam, bueno, de hecho Ucam no tiene ventaja, pero la gran ventaja que tiene, el único que tiene una gran ventaja es Casante, ¿podrá ganar solo? Yo creo que sí, tengo miedo, tengo mucho miedo, tengo que reconocerlo, el resto va muy por detrás, 1.500 de oro por delante, Maxi, 1.800 de oro por delante, Random, que tiene Lord Dominic, terminado, el LDRR, como dice Sky, no como mierdas lo diga, tres ítems, qué barbaridad, doble, doble Lord Dominic, que va a tener nuestro equipo, importante, y esa torre de top tocada, y el Rilay que llega para Maxi, Maximiliano, el cuarto, que ya da un asco tremendo, Rilay y Leandri, está full will, ya, con Ciro no quieres nada más, eso es lo que quieres en la partida, para ser feliz. Estamos 2.000 de oro por delante en el día de hoy, jugando un buen League of Legends, lento League of Legends, hay que decirlo, con alguna que otra liada en la top lane también, pero, por lo general, un League of Legends correcto, serio, de grieta del invocador, de play-offs, de partido importante, de partido que te juegas el top 3, estar en la pelea por el top 2, llegaba el super megacohete, Morrotal por parte de Jinx, cuidado con esta pelea, que Margarita está viva, y Margarita molesta y molesta mucho, Rux en problemas, puede haber engage, cuidado con Casante, Rux que se tiene que ir, pega y pega a Korki, llega Skarner con la ulti, ha pillado a la vaca, no sé si ha sido la mejor ulti, llega la ulti de Zida también, se queda muy tocado Alistar, tradeo de ultimates, por parte de todo el mundo, madre de Dios, lo que aguanta Alistar, y esa ulti de Maxi, quizá un poco a la desesperada, pero no me ha parecido mala, viene Ucam, quiere meter el pusho en medio, queremos limpiar la oleada, Marqui que la salva, y viene Rux full vida de base, ha flasheado Sai Carrey, también ha flasheado Alistar, y también sin mi back, algo es algo, empieza el Nashor Ucam, no creo, porque estamos full vida, de hecho random puede llegar, van a empezar el Nashor, pues lo van a empezar, pues lo van a empezar, hay que ir, hay que ir señores, lo sabe el capitán Rubén Barbosa, da Sousa Vitiña, random por favor, no hagas un engage malo, no, Rux has entrado antes, has entrado antes, llega el teleport de Marqui, el teleport de Marqui tarde, cuidado que esto es un 5 contra 4, Sai Carrey los quiere echar, llega Marqui también con la piña, no sé si tiene el ultimate disponible, esto se va a complicar, es un 5 contra 4, Marqui en problemas, Simiba con el knock up, Simiba, vaya teamfight, acaba de hacer Simiba, vaya teamfight, acaba de hacer Simiba, que se ha llevado a random, lo peor que podía pasar, Casante haciendo sus cosas, la madre que parió a random, tenía el flash disponible, la madre que parió a random, tenía el flash disponible, Nasori nos cazó Casante, madre mía, Casante está ganando literalmente solo la partida, ¡buah! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Está ganando solo la partida, tío, ¡buah! ¡Qué puta barbaridad, macho! Pero solo la partida, ¿eh? Doble knock up y se lo lleva, para mí hay también error de random, porque tiene el flash disponible, creo que puedes evitar ese engage teniendo flash, o sea, él no lo tiene y tú sí, no puede llegar, no puede llegar, es totalmente absurdo, a ver este engage, no, lo puede flashear perfectamente, lo puede flashear el knock up perfectamente, lo hace rápido, es verdad, lo puede flashear perfectamente, sí que es verdad que ya la jugada está ligada, porque Rooks ha muerto antes, es un 5 contra 4, entonces nos estamos metiendo en un 5 contra 4, bueno, Ukam ha apretado en el momento exacto, en el Nashor, ha sido una auténtica putada, pero han apretado en el momento exacto, y encima han pillado a random, que obviamente es clave para el equipo, es medio equipo ahora mismo, pero no te puede pillar ahí, él sin flash y tú con flash no te puede pillar nunca, buah, este Nashor es durísimo, buah, este Nashor es durísimo en este minuto de la partida, es media partida para Ukam, principalmente por la setup que tienen, porque no te puedes permitir llegar al minuto 30 en desventaja, y vamos a llegar en desventaja, y la setup suya es jodida de cojones, a ver si tienen una mala teamfight, pero ahora se complica un poco esto, no, 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 no ha sido buena jugada, qué putada, tío, los knockups de Casante hay que flashearlos, tío, tenemos que, en estos minutos de la partida el flash es muy valioso, no podemos pensar en, vamos a esquivar y ya está, Marquí está el 13 ahora mismo, random torre de inhibidor, me pardo la polla, tristana es dios, llega el low-te de Jinx, pero no va a servir para nada, madre mía, tristana, qué barbaridad, o ha tirado las dos torres, santo dios de mi vida, más mil de oro solo, el Nashor, madre de Dios, mi vida, casante 3.000 de oro por delante, es una puta locura, es que Marquí está el 13, no sé qué está pasando en el reparto de experiencia, pero es que tiene menos nivel, mucho menos nivel, que los carries, va a subir al 17 sin viva, pero qué coño está pasando, o sea, por qué está al 13, Marquí, no lo estoy entendiendo, bueno, cosas que pasan, el Nashor no es muy doloroso, de hecho Random se ha sacado la polla, el dragón no es muy doloroso, porque es tecnoquímico, no es alma, y nos hemos hecho la anterior, vamos a aguantar el Nashor, eso es una muy buena noticia, o sea, quedan 40 segundos, no te van a reventar la partida, me refiero, no va a ser un triple inhibidor, 10.000 de oro por detrás, pero se puede ganar, sí, obviamente es una gran putada el Nashor, sobre todo porque les hemos dado muchísimo tiempo, Jinx está en 3 ítems y medio, a ver, también está Sidney, o sea, Sykarris, es que Sykarris está con el mismo oro, pero está el factor Iber, hay que verlo, el Nashor se va a acabar en 17 segundos, no ha sido un gran Nashor para Ucam, solo más 1.000 de oro, la verdad que lo ha hecho muy bien Random, contra el Nashor, todo se ha dicho, Random que está por cierto cerca del cuarto ítem, va a ser el filo infinito para Random, vamos a ver si nos tiran esta torreta, yo tampoco me complicaría por defender esto, pero bueno, Marky tiene ulti y flash, uy, Marky, hijo mío, cuidado ahí que se hará buena, cabronazo, partido completamente igualado, bueno, a 500 de oro estamos, minuto 28, porque claro, estamos en el minuto 28, que es un poco lo que no queríamos llegar, ¿no? Con el partido vivo, tenemos opciones, eh, de ganarlo, cuidado esta torre, esta torre que la quiera tirar, Ucam es arriesgado, eh, cuidado, cuidado, joder, hostia puta Alistar, qué pesadilla vaca de mierda, tío, joder, es verdad que la ulti de Lona ya no tiene tanto valor, porque no tiene tantísimo cooldown ahora mismo, qué importante sería tener el filo infinito en Random y algún nivel más, todo lo que sea rango, todo lo que sea espacio, es brutal, sidecar y que va a recuperar el flash, por cierto, el flash que había perdido en la teamfight anterior, ¿a dónde va vaca? ¿A dónde va vaca? Hostias, ¿a dónde va? Que Casante está en medio, hay que hacer engage, ¿no? No. Hostias. Yo… ¡Uf! Nos han faltado balls ahí, eh. Nos han faltado balls ahí, eh. Yo creo que era para hacer engage claramente ahí, eh. Hostia, ¿a Casante en medio pulseando y va a cabalquiria ofensiva? Buah, yo soy Skarner y me vuelvo loco. Pero me vuelvo loco. Vamos. Nos han faltado un poquito de big balls, la verdad. Bueno, sidecarry va a subir al 16, eso sí. Sidecarry va volando, las cosas como son. Mira que Jinx también va muy bien, pero la verdad que sidecarry… ¿Qué perfis en cuatro ítems? Jinx o Zeri? Pues depende de la teamfight. Yo a veces Jinx, a veces Zeri. Depende. Ella tiene Ivern, es la putada. Y un Casante 8-0. O 24-0, me cago en su puta madre. Filo infinito para el randomizador. Le saca 2.000 de oro a vaca, eh. Esas dos torres que ha tirado solo arriba, están cuatro ítems random. Madre de Dios, nivel 16. También 16 para sidecarry de Olañeta. Hay que jugar bien la teamfight, señores. No queda más. Leona pierde mucho valor en este minuto de la partida. Evidentemente, perfecte mucho más a Alistar. Es que tienen mejor escalado en general, las cosas como son. Es que en general tienen mejor escalado. O sea, tienes un Casante, 3.000 de oro por delante y tienes Alistar en vez de Leona y con un Ivern en la jungla. ¿Maxi está muy bien? Sí. De hecho, le saca oro y va a 2-0-2, pero Ivern es que es gratis. Es un support que hace Margarita, toma estos escudos, protégete. Y Zira tiene otro rol. Muy molesta, obviamente muy molesta. Muchísimo daño mágico que da un porculo tremendo, pero Ivern es más gratis ahora. O sea, Ivern es el super support, la verdad. Para mí, tiene un escalado en cuanto a support. Olbo, pues acaba de licar todo el Paypal de la LVP. Ahí están. Esos millones en las Islas Maurizio. A ver si sidecarry puede sacar el carro también. Cerca del cuarto ítem. Vamos a ver. Partida, eso sí, larga, ¿eh? Cuidao. Lo que no podemos hacer ahora, claro, o sea, si hacemos una mala team fight, estamos fuera. O sea, me refiero, ahora, por ejemplo, un combo de 4 alistar con Cassante llevándose a Tristán hemos perdido. O sea, necesitamos jugarlo pixel perfecto. Todo lo que no sea ahora, hay que no he flasheado, hemos perdido la partida. Ahora sí que sí, estamos en ese momento donde si Random decide no flashear un knockout de Cassante y se lo lleva, hemos perdido, sin duda. Cuidado, sin mi back, se ha metido hostias. hostias, hostias, hostias. ¡Ultidescárneeeeeeer! ¡Y a Marada Solar! ¡Sin mi back! ¡Me cago en su puta madre! ¡No se ha muerto! Y Jinx pegando. No me toquen los huevos. ¡Sai Carry! ¡No me jodas! ¡Aaah! 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 ¡Y vuelve con el TP! ¡Puto farsante de mierda! ¡Hostia puta, tío! ¡Se han quedado un golpe todo, el macho! ¡Macho! ¡Aaah! Nashor. ¡Hostia, qué mala suerte de teamfight estaba siendo, tío! Claro, el tema de casante no es que se vaya a 100 de vida, es que vuelve con el TP y con sus ocho ítems. ¡Me cago en su puta madre, tío! Buah, ya era un shutdown de 600 de oro. ¡Qué mala suerte! ¿Random? Random eres listo, eh. Sí, podemos pelearlo. Lo hacemos dos pa' dos. Métete, Marky. Métete, Marky. Métete, métete, métete. Métete, Marky. Tiene el flash. Y Korky no. Tenemos Nashor. Joder, Maxi va fedeadísimo. Qué asco de acira, eh. Buah, nos quedamos esto. Qué grandes. Qué grandes, con dos pedazos de pollas. Qué bien. Oh, era una teamfight. Nah, tampoco acabábamos. Pero bueno, tampoco hubiese cambiado nada. Veníamos a matar a casante y ya está. Pero bueno, ese oro te viene bien. Esos 600 de oro que daba a casante era la polla, la verdad. Bien jugada la teamfight, eh. Muy bien. Hostia, worth it la ulti de Skarner, eh, tío. Mira lo que se quede al hijo de puta. La madre que lo parió. Qué pesado es Siver. Buf. Buf. Madre mía. Lo que ha pegado Shikari de Olañeta, tú. Y Maxi pegó una barbaridad, eh. Hostia, infravalorada Zira, eh, tío. Uy, la hoja del Zenit con Rubén Barbosa, Dios mío. Madre mía. Infra, hostia, Zira, qué puto asco. Mira que tiene buen escalado y pega, pero está siendo asqueroso. Va muy bien, Maxi. Tiene tres ítems terminados y está al 16. Saikari de Olañeta, pues ha completado el filo y tiene el cetro. Madre de Dios y de mi vida. Tú, random, síguete comprando capas de agilidad. No te preocupes. No te compres un puto Guardian Angel en tu vida, tío. Tú, random, todo lo que sea un ítem defensivo, tío, no lo compres, tío. Cómprate otro filo, tío. De verdad. Y sin botas, con botas de cuero, tío. Con las botas, con las alpargatas que llevo yo para dormir, ¿sabes? Con las que lleva mi abuelo Pedro, tío. Cuidado. Bueno, ahí hemos visto la utilidad de Skarner. Va muy por detrás, Skarner, pero esa ulti dice cosas. Le ha venido muy bien esta pelea a Marky para terminar ya el tercer ítem, al menos ese randuin. Y subir también al 16. Reducir un poco el déficit de un caseante que es un campeón absurdo y que bien llevado, como lo lleva Simiwak, puede ser absolutamente diferencial. Ulti por ulti, no me parece mal. La ulti de Rooks debe tener ahora mismo 45 segundos de cooldown. La de Alistar tampoco debe tener mucho, pero quizá algo más. Cuidado que ahora no tiene Samo en el side carry. Tampoco los tiene Kenal. No sé hasta qué punto vamos a aprovechar este Nashor y parece que esta partida se va al hiper late game. El dragón encima no ha caído, o sea, que no hay dragón anciano. Y encima el alma es que no es determinante. O sea, aunque se la llevase Ukam, tampoco es un arma que te acaba esto. Bien, 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 Marky. Bien, Marky, locuras. Flash de Simiwak. Señores, vamos a aprovecharlo, coño. Ahora Casante no puede flashear para hacerte el knock-up. Random, tú sí tienes flash. Coño, Barrio Sésamo. No, tú no… Él tiene… ¡Ay! Él no tiene, tú tienes. Él no tiene, tú tienes. Lo que pega a Saikari do Lañeta, que no ha muerto en toda la partida. Ojo, cuidado. Puede caer el inhibidor. Maximiliano Martínez. Maxi, que está dando un asco tremebundo. Simiwak no tiene flash, señores. Por favor, no nos puede enganchar. El inhibidor ha caído. La torre de medio puede caer también. Ponemos las zarzas, ponemos las plantas, ponemos las ciras, ponemos la bricomanía. Margarita ha caído. Marky aguanta. Tiene este P, puedes volver. Marky, tiene este P, puedes volver. Nos vamos y nos vamos. Sí, estamos pingueando. Cuidado este cuello de botella. Que saque eso. Cuidado ese cuello de botella, por favor. Cuidado, Hextello. Marky tiene TP. Sí, bueno, mira los TPs de Marky. Cada vez que Marky tira un TP, pues las pulsaciones en España suben. Bueno, TP a medio simple. Se ha acabado el Nashor. O ese TP no ha servido para mucho, pero bueno, por lo menos para decir aquí estoy yo, me llamo Skaskarner. Level 18, Sykari, full ítems. Madre de Dios, esto es una auténtica barbaridad. Eso es una auténtica barbaridad. Bueno, full ítems no, le queda terminar el cetro. Bueno, me entendéis. Sykari, por favor, recupera esa mano. Te lo, me encantaría. Me encantaría. ¿Qué se va a hacer con la capa de agilidad random? Es una gran pregunta que nadie sabe. Va a haber pelea por el dragón de Bería. No es determinante, repito. Si se lo lleva Ucam, no es el típico alma que tú digas hostia, se han hecho el alma de montaña. Acabo de perder la pelea. Hostia, es dragón anciano. He perdido la pelea. No, el alma tecnoquímica está bien, pero si se la llevan ellos, madre mía, 10 cargas del Mejai también para Maxi ahora. Ojo, Maximiliano Martínez. Maxi lo que hace ahora mismo. Full ítem Sykari con la sanguinaria. Madre mía, el serbio. ¿Qué pedazo de polla tiene Sykari? Cómo ha mejorado este split, eh. Creo que el split pasado Sykari lo hizo muy bien, teniendo en cuenta que es rookie. Recordad que es un tío de 19 años. Es más joven que Jopa, a pesar de esa apariencia de serbio divorciado y con problemas, eh, pues con el alcohol que tiene, ¿no? Un poquito Sykari. Tiene una poca apariencia de cervecero puro. Pero la verdad que es un jugador súper joven, rookie el split pasado. Creo que lo hizo bien el split pasado. Creo que fue un notable. Pero para mí este split ha pegado un salto importante en general. El jugador de 19 años, bien random con el salto, sale el dragón. Hay que tener cuidado, eh, porque Ucam sigue teniendo una setup peligrosa. Viene el engage de obstinatus. No ha sido bueno, no ha sido bueno, pero cuidado con Alistar que baitea, eh. Cuidado con Alistar que baitea, eh. Que además tiene ahí Bernalado. Ese Alistar aguanta más que su puta madre. Cuidado. Vaya autobusazo que está metiendo Ucam, el autobús de toda la vida. Puede caer esta torre, esta torre es peligrosa. Por favor, Casantero tiene... Esto ha caído, ya está. Matazo a Margarita, hija de puta. Bien. No, obstinatus por detrás, si no lo hemos visto, no me jodas. No me jodas. Bueno, inhibidor. Vale. Sigue sin flash, Casante, por favor. Hostia, triple inhibidor, no me jodas. Esto es muy top. Triple inhibidor, Marqui, ponte por delante. Muy buena. Cuidado, random. Cuidado, no me jodas que no lo hemos visto. Lo tenemos que ver, ¿no? No me jodas. Bueno, es Skarner. Vale, vale, es Skarner. Gracias, gracias, gracias. Es Skarner. Hostia, Marqui, ¿qué coño has hecho? Madre mía, no he visto nada. Ulti al aire. Hostia, puta, Marqui. Hostia, puta, Marqui. Está encerrado, Ucam. Es triple inhibidor. Vienen los zombies de Walking Dead. Por favor, poned plantas y acabad. Vale. Bombas y plantas, bombas y plantas. Es literal el plantas contra zombies. Madre mía, Ucam, el autobusazo. Madre mía, Ucam, aguantando como puede. Cuidado con Casante. La llamarada solar es buena. Solamente queda el nexo. Tirad el nexo. Random, tira el nexo. Venga, venga, matad a todos. Grande, eh. Qué partidazo del equipo, tú. Eh. Eh. Muy bien, eh. Eh, muy bien. Muy bien. Muy bien. Partida importante, eh. Con aroma a play-offs. Partida dura, descalado, contra un gran equipo, que va a empate con nosotros. Hostia, muy bien, eh. Muy bien, eh. Y mira que hemos tenido un error importante, porque la cazada de Simmi Bak en el Nashor, buf, daba miedo, eh. Nashor para el equipo rival con Corky, Jinx, Ivern, Alistar y Casante, 3.000 de oro por delante, daba miedo. Pues que ha habido un gap en medio espectacular. Para mí ha habido un gap entre AD Carries, incluso a la botlane también, después lo que ha sido la partida también. Bueno, en general, en todos, menos obviamente en Simmi Bak que con Casante ha estado brillante. Yo creo que Marky también se ha adaptado a un estilo que quizá no le maravilla, que es jugar con un Skarner. Pero te digo una cosa, el bueno del albaceteño lo ha hecho muy bien en una teamfight clave, en la que hemos ganado en medio, la que ha supuesto el Nashor, precisamente en esta. Creo que ha sido una gran decisión tirar la ulti a Casante y además no tenía el unstoppable ya Casante. Y ha sido una gran partida, eh. Gran partida de nuestros dos carries. Rooks ha recibido muchas cazadas, también es el estilo de Leona, pero también nos ha dado muchas alegrías. Y Maximiliano Martínez, Maxi. Hostia, qué partido de Maxi. Madre mía. Qué partido de Maximiliano. Cómo juega con los APs. Partida de equipo grande, eh. Partida de dos grandes equipos de Superliga, que creo que van a estar en playoff, que creo que podemos estar peleando por, obviamente, pelear por estar en esas semifinales, incluso en esa final. Creo que Ucam tiene un gran roster, también, dirigido por Kraser, que sabéis que estuvo en COI. Pero muy bien. Mira qué final de partida más bonito. Todos muertos, triple inhibidor, hemos tirado todas las torres del juego. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. 28.000 de daño, Maximiliano Martínez, Maxi. 33.000 random, 31.000. Saikari do Lañeta, que se ha muerto en la última teamfight. No se había muerto en todo el partido. 8-1-6 para Saikari. Muy bien, gente, muy bien. El top 3 es súper importante. Y además, ya no solo el top 3, sino que recordad los playoff, que suele estar el corte en nueve victorias. Ya tenemos siete y los seis mejores de Superliga, los tres primeros van al EU Masters y del cuarto al sexto, al play-in del EU Masters. Hay mucho que mirar. Eh, no sé. A ver, duelo directo sí, pero no debería al final de la temporada. Hostias. Hostias. Rooks, ¿qué es esto, tú? ¿Va con el personal beat? Gracias, Rooks, entiendo el ojo. ¿Personal beat? Creo que ha dicho que no le ha gustado mucho la partida, por cierto. Todavía hacemos errores muy bobos, como nos cazan, no sé, haciendo cosas un poco raras. Creo que… No le ha gustado mucho la partida. ... mejor las teamfights. Creo que eran teamfights difíciles, al menos para mí, porque... Tienen caza ante Alistar, Klentz y Ivern y era complicado para mí llegar a la backline. Leona en late esta partida era dura. Ha sido error mío no haber entendido antes que mi trabajo esta partida era simplemente tirar la ulti a la backline, que la Jinx tire el Klentz y tirar la Q al cazante y ya está, porque no puedo entrar. Entonces, creo que Random ha jugado muy bien alrededor de la sideline, porque teníamos seis kevins y la partida ha sido bastante mejor en ese sentido. Pero aún así, tendría que haber sido bastante más limpia. Bueno, no le ha gustado mucho la partida a Rooks, eh. Este pavo me representa. Este es un puto capitán enfermo. Este ha ganado. Este es la Superliga, como se ha ido con la polla afuera toda la vida. O le ha ganado. O sea, ha quedado cerca de ganar siempre. Nos falta tomar... Sé que esto va a parecer un palo. A ver, va a parecer. Es un palo. No va a parecer. Es un palo. Pero nos hace falta ser mejores a la hora de entrenar. En plan, más disciplina, porque creo que no tomamos las scrims en serio suficiente como para evolucionar más rápido. Creo que la falta de... En plan, somos muy irregulares porque nuestras scrims son bastante más irregulares que nuestras partidas oficiales. Entonces, tenemos que ser bastante mejores en los cuatro días de entrenamiento para poder jugar bastante mejor en los días de partida. Madre mía. Madre mía, tú. Este sí que aprieta, chaval. Joder, luego en el co-streaming el coñazo que me dais. Madre mía, este es un apretador de cojones. Iba 7-4 y acaba de ganar. Hostias, tú. Está más triste que los de UCAM, este. Está más triste que el Koldo, este tío. Yo diría que es bastante diferente porque el Movistar campeón creo que se jugaba mucho alrededor de Chico y del Yoya. El Fnatic campeón se jugaba mucho alrededor de Oscar Inin, Mid-in to Top. Y creo que este Movistar es más shy carry. Entonces, en ese sentido creo que es un poco diferente. Pero al final, yo creo que todos los equipos en los que yo esté siempre van a ser equipos muy parecidos porque al final, si tengo que llevar la partida, voy a llevarla igual, entre comillas. Entonces, yo diría que se va a parecer al final de temporada mucho con Fnatic Team, que eso sí. ¡Vamos! Gente. Voy a tirar un Datus. A ver, aquí estábamos pensando que ellos tenían flash. El único que no tenía flash creo que era... Voy a tirar un Datus. Estas eran las fights que tenían todos flash. Entonces, nuestro objetivo era fightear el casante o Alistar a tirar el combo y a iniciar primero para que la ulti de Marky pueda ir a uno de los tanques. Y como tenemos doble AD carry y Zaira, el objetivo en las fights era pillar uno de los tanks, tirar la ulti de Zaira entre ellos para que se separen. Y con los dos AD carry pegarle lo máximo posible al casante y en el momento que el casante o que el Alistar se muera no estén a uno de vida, ya podemos ir pa'lante con la Zeri, con la Tristana y con los 3-Z. Pero el objetivo principal era matar a uno de los tanques primero. Sí. Ah, que ya ya nos va a 3-8. Sí. Ah, en la web del LVP la victoria se la ponen a UCAM. Mola. A ver, yo creo que un equipo que llega a la final en su primer split es capaz de hacer cualquier cosa, en este sentido, de remontar la situación. Obviamente nosotros entrenamos con ellos a veces y les suelo mandar muchos mensajes al Zupa de que no bajen los brazos, porque yo creo que de verdad, sobre todo la botlane, son capaces de ganar partidas en la fase de líneas. Entonces, yo creo que si entran a playoffs van a llegar muy lejos, pero para mí lo más difícil ahora mismo es llegar a playoffs, obviamente, pero si llegan, van a llegar bastante lejos. ¿Cuál entrevista le has metido, tú? Eh, quiero decir una cosa, eh. Quiero decir una cosa. Me gustaría dejar un mensaje ahora a Ujo, que la próxima vez que le vea le voy a hacer cosas un poco ilegales, porque pone el partido de UCAM, que tiene cuatro portugueses contra mí, que también soy portugués, a la misma hora del partido de Portugal. Esto es ilegal. Y encima va ganando Georgia, con un gol de Karabatzkelia. También es verdad que creo que Portugal no se juega nada, ¿no? También eso es cierto, ¿no? Venga, chao. Sí.